Bueno, arrancamos la gira por la zona norte en San Cristóbal de la Barranca. Un recorrido espectacular para llegar a la comunidad de Los Pueblitos. Gracias, Presidenta, por recibirnos. De verdad, el camino es un lugar al que hay que venir, porque es algo que está muy cerca de Guadalajara y que no tiene idea. Vimos cuatro cascadas en el camino. Es espectacular. Y venimos hasta este lugar, hasta arriba del cerro, para conocer uno de los proyectos más importantes de la agenda de reactivación económica para la zona norte. Uno de los propósitos importantes que nos hicimos en este gobierno, que esta región, tantos años olvidada, que es una zona en la que la gente, en lugar de tener oportunidades de trabajar, tiene que emigrar a los Estados Unidos. Y nos pusimos el propósito de generar fuentes de empleo, de generar inversión, y vamos avanzando muy bien. Y aquí se está haciendo uno de los proyectos más espectaculares, porque tiene que ver con la asociación entre el gobierno, la iniciativa privada y, en este caso, también la iglesia y la comunidad, para poder hacer un proyecto productivo como este, en el que uno de los productos que más orgullo nos dan en Jalisco, el mango barranqueño delicioso. Se está deshidratando aquí, se está empacando y se va a exportar y se va a llevar a muchos lugares del mundo, que además, en un esfuerzo para generar economías locales aquí en la comunidad. Y me da mucho gusto poder estar con Fundación Dalton, que ha sido parte fundamental de este proyecto, y con el padre Javier, que es el líder que ha empujado esta iniciativa, pudimos nosotros entrar aquí con una parte de la inversión, 3 millones de pesos, pero la inversión es ya de casi 10 y va a seguir creciendo, porque tenemos que seguir equipando esta nave y seguir generando fuentes de empleo y oportunidades de desarrollo para la comunidad. Padre, yo creo que es algo espectacular. Mar, platícanos un poquito cómo fue la idea, cómo empezaste y cómo vamos. Nace del conocimiento de la realidad de esta comunidad. Personas muy trabajadoras son estas, tienen una cantidad de mango que no se puede aprovechar. Se busca darle valor agregado. Cuando sale el mango barranqueño, salió primero el de otros estados y es el que se consume. La ciudad ha crecido tanto y los medios, los canales de distribución no siempre son los más fáciles. Así que lo que se busca es reactivar el tejido social, en esto coincidimos con el gobierno del estado, y en otras muchas cosas también. Y ha habido una sensibilidad también de los sectores empresariales para sumarse junto con la Fundación Calos, que es la que más ha apoyado, digamos, estructuralmente al proyecto. Así que estamos muy agradecidos por su visita, señor gobernador. Muchas gracias. Adelantario, muchísimas gracias. Beto, platícanos también cómo fue el proceso que se tocó como secretario de Desarrollo Rural para empujar esta iniciativa. Estamos ya, gobernador, en la cuarta gira a los municipios de Jalisco, pero esto nace de tu primer visita a San Cristóbal, que la presidenta nos decía que casi el 30% del mango barranqueño se desperdiciaba. Y coincidimos con el padre, con Fundación Calos, porque aquí a un ladito ahorita van a ver, hay un monasterio también con historia muy grande y decidimos los pueblitos hacerlo polo de desarrollo para que tenga turismo religioso, pero también tenga formación, no falte el alimento, anclado a este proyecto que es la generación de empleos y la exportación. Y lo que buscamos aquí es que en este empaque se pueda consumir lo que no se está aprovechando del mango barranqueño. Para nosotros, como Fundación Dalton, es bien importante apoyar estos temas sociales, pero no es simplemente dar, sino generar. Y este proyecto genera, está bien organizado, el padre hace una labor estupenda, el apoyo del gobierno del Estado, del secretario, hace que esto tenga muchísimas más posibilidades de desarrollarse como queremos, y estoy seguro que en poco tiempo vamos a recibir los beneficios sociales en la zona de este proyecto, y eso es verdaderamente lo que nosotros buscamos como Fundación. Entonces, poco a poco va tomando forma la iniciativa que tuvimos de que la reactivación de la economía de esta región fuera una realidad. Estamos mejorando las comunicaciones, la conectividad, estamos equipando para el tema de abasto de agua, estamos haciendo muchas cosas, y bueno, pues arrancamos esta gira en San Cristóbal de la Barranca con buenas noticias y un honor poder compartir con todos ustedes una iniciativa tan, pero tan importante para Jalisco. Muchas gracias a todos.